Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestros jurados, saludamos a la dulce princesita que está de azul esta noche, Mari Carmen Marín. Un aplauso para ella. Adolfito, buenas noches, bienvenido a todo el público, súper ficas hoy y un beso a todas mis familias peruanas. Muy bien caballero, no me queda ninguna duda que usted es un gran cantante, usted tiene una maravillosa voz, canta muy bien, ha tenido presentaciones muy, 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 muy cercanas a lo que estamos buscando. Hoy nos ponemos más estrictos y siento que en muchas partes de la canción hemos perdido la imitación vocal. Usted canta bien, se escucha bien, pero falta la exactitud vocal que ahí viene que escuchar y sacarle todos esos detallitos y que acompañe con la fluidez que tiene usted en movimientos en el escenario para creerle más, a seguir trabajando. Muy bien Marica, no escucho nada, no te preocupes. No, no, estaba platicando una nota de Freddie Mercury. Fernando Armas, muy buena noche, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Adolfo, muy buenas noches a este público maravilloso que hoy viernes se ha venido a disfrutar de toda esta gala maravillosa que seguramente con el transcurrir de los momentos va a disfrutar mucho más. Aquí estamos, yo soy, bueno, mi estimado Freddie Mercury. Hay cosas, hay virtudes como también hay defectos y lo que nosotros hacemos acá es hacerle esas observaciones para que usted mejore. Muy bien en lo graves, me gusta el look que tiene. La potente voz de Freddie Mercury hace que usted no pueda llegar a los altos y que tiene que seguir trabajando ahí en esos detalles y también en el caminar. Ojo que Freddie Mercury caminaba con energía y disfrutaba con esa expresión. Usted está caminando muy flojito ahí por cumplir, hay que trabajar más. Muy bien Fernando, muchísimas gracias. También le damos la bienvenida al señor Ricardo Morán. Buenas noches Adolfo, buenas noches a todo el público presente que nos acompaña y al que está en sus casas. Viernes empieza el fin de semana y empezamos con Freddie Mercury. Hoy día, voy a empezar diciendo, se presentan realmente muy buenos artistas de esta temporada. Freddie Mercury, Boombri, Tony Rosado, Cristina Rosenbich, Noel Chagris, Luis Miguel, Doc Beatles, José José y Alanik Morrison. En la temporada van quedando los mejores y es por eso que el nivel tiene que ir subiendo y también nuestro nivel de exigencia va a subir. Así que no se sorprendan si de repente hoy día estamos muchísimo más exigentes con los detalles. A mí me parece que no tenemos todavía la voz de Freddie Mercury. En particular en los saltos que hoy día han estado gritados y en algún momento se ha quebrado incluso la voz por tratar de gritar y no colocar bien. Creo que el uso del cuerpo tampoco está el uso del cuerpo de Freddie. Lo está reduciendo a tres gestos básicos, la mano, el golpe y Freddie era mucho más que eso. Y también tenemos problemas graves con la dicción. En el inglés, largas partes no he entendido lo que has dicho. Tanto la pronunciación del idioma como la dicción a la hora de soltar las palabras. Todavía hay mucho por mejorar. Muy bien, señores del jurado. Muchísimas gracias. Freddie Mercury, le cuento que falta que cante. Noé Chagris, Tony Rosado, The Beatles, Enrique Boombri. Pero antes, Eli.